Hola Susana Después de tanto Martín Fierro ¿Cómo nos ponemos a la mañana? ¿Cómo es la sensación? Hola Susana Felicitaciones Trabajando que me pagan Para famosísimos Alejandro Matías Me pagan Sí, te hice caso y ahora me pagan Gracias Felicitaciones ¿Y el teatro? Teatro ¿Y la tele? Sí, más calor Te amo Susana Yo también